La Guaira es territorio bolivariano. Yo creía que el Bobolongo se iba a lanzar a candidato en la Guaira. El Bobolongo tuvo miedo de lanzarse a candidato en la Guaira. Cuando digo Bobolongo, ustedes saben quién es, ¿verdad? Bobolongo es Bobolongo, así lo llamen Guaidó. El Guaidó tuvo miedo de lanzarse a la Guaira porque es un cobarde, además de criminal y delincuente, es cobarde. Porque la Guaira es territorio bolivariano, es territorio chavista. Aquí ganamos de punta a punta la gobernación, la alcaldía, el consejo legislativo, el consejo municipal. La Guaira es territorio bolivariano. Yo creía que el Bobolongo se iba a lanzar a candidato en la Guaira. El Bobolongo tuvo miedo de lanzarse a candidato en la Guaira. Cuando digo Bobolongo, ustedes saben quién es, ¿verdad? Bobolongo es Bobolongo, así lo llamen Guaidó. El Guaidó tuvo miedo de lanzarse a la Guaira porque es un cobarde, además de criminal y delincuente, es cobarde. Porque la Guaira es territorio bolivariano, es territorio chavista. Aquí ganamos de punta a punta la gobernación, la alcaldía, el consejo legislativo, el consejo municipal. Gracias. 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 Gracias.